Un joven sale de vacaciones y visita a sus primos en Mississippi, sin saber que un piropo a una mujer blanca le costaría la vida. Sin embargo, su madre hará lo posible por encontrar justicia, en un país donde los negros serán vistos como personas inferiores. Basada en la historia de Metil y la búsqueda de su madre por encontrar justicia, llegando a un proceso judicial contra los acusados donde tendrá a todas las de perder, en una lucha donde una madre demostrará el poder que tiene para cambiar el mundo. Sin más preámbulo, les doy la bienvenida a Locos for Movies. Resumiéndoles en esta ocasión, Teal. La película comienza en 1955 en Chicago y Ginoise. Una mujer llamada Mami Teal se encuentra viajando contenta con su hijo Emmett, a quien le dice de cariño Bo. La mujer luego llega a un centro comercial y su hijo se adelanta, y mientras lo sigue un guardia la detiene diciéndole que los negros deben comprar en el sótano. En eso Bo la llama para mostrarle una billetera que le gusta, la mujer rápidamente lo paga para salir de ese lugar y no tener más problemas. Llega la noche y ambos están en casa, junto a la abuela del niño y Jin la pareja de Mami. Bo demuestra su felicidad haciendo la coreografía de su programa favorito, y luego se despide de todos para ir a descansar. La mujer luego cambia de humor, ya que al día siguiente Bo tendrá que viajar a Mississippi para visitar a sus primos, y es la primera vez que van a estar distantes. La abuela le explica que el niño debe conocer sus raíces. Mami está de acuerdo con eso, pero lo que le preocupa es que en Mississippi la gente trata diferente a los negros. Sin embargo, la abuela le dice que no vale la pena retenerlo, ya que tarde o temprano tendrá que dejarlo ir. Al día siguiente Bo se lista para su viaje, y cuando su madre aparece se da un tiempo para bailar con ella. La mujer le advierte que en Mississippi las reglas para los negros son diferentes, por lo que no debe estar mirando mal a la gente blanca. Además le obsequia el anillo de su padre difunto para que lo lleve con él. Más tarde llegan a la estación y lo deja con su tío para que lo acompañe. Luego le dice a su hijo que no se separe por nada de sus primos. Bo luego le entrega su reloj para que lo guarde, y le dice que no necesitará ver el tiempo en sus vacaciones. Cuando Bo está viajando el guardia le pasa la voz para que se cambie de asiento, llevando a todos los negros a un extremo del tren. Horas después Bo llega a Mississippi, e inmediatamente su tío lo lleva a las plantaciones de algodón para que trabaje con sus primos. Uno de ellos le pregunta por su anillo, y Bo le dice que es de su padre que murió en la guerra. Luego se pone a jugar ya que no le gusta ese tipo de trabajo. Su tío luego llega y le explica que ellos se llevan una parte del algodón como pago, y la otra se le entregan al dueño de la plantación, y al verlo bien se da cuenta que no está apto para ese tipo de trabajo. Además puede correr el riesgo que lo castiguen. Más tarde llegan al pueblo de Moni para descansar. Bo al darse cuenta que hay una tienda ingresa para comprar unos cuantos dulces, pero antes de pagarlos le dice a la encargada que parece una estrella de cine. Sin embargo la mujer hace como si no lo hubiera escuchado. Afuera sus primos se dan cuenta que Bo demora mucho, por lo que envían al pequeño para que lo cuide. Bo le enseña una fotografía de una actriz a la mujer diciéndole que se parece mucho, pero ella solo se limita a observarlo, y después de que el niño paga llega a su primo y lo hace salir de inmediato. La mujer sale tras él y Bo al verla le lanza un piropo, por lo que ella enojada se dirige a su vehículo y saca un arma. Los hombres que están en ese lugar les avisan que están en peligro, por lo que Bo y su familia salen del lugar, y a pesar que la mujer dispara nadie sale lastimado. Días después mami le dice a Jin que ya es hora de hacer el viaje que le prometió, ya que ha empezado a extrañar a su hijo y quiere verlo, a pesar que solo faltó una semana para que regrese. El hombre acepta pero le pide que le dé unos días para que prepare todo. Horas después sus primos le dicen a Bo porque hizo eso, pero el joven solo le dice que ya pasaron días y es difícil que la gente se acuerde de eso. Sin embargo el primo le advierte que pueden estar buscándolo, por lo que planea contárselo a su padre, ya que a los negros lo matan en ese lugar por cosas menos importantes que lo que hizo. Sin embargo su otro primo lo convence de no hacerlo. Mientras tanto su madre está reunida con unas amigas, y le cuenta que le enviaron una carta diciéndole que Bo está muy bien, luego lo imagina trabajando en ese lugar pero de una manera graciosa, ya que nunca ha estado en el campo. Además está contenta porque sabe que es un chico bueno y trabajador, y ahora que se irá de viaje con su pareja espera que sea a Mississippi, y regresar de una vez con su hijo. En la noche los tíos de Bo escuchan en las noticias, sobre la liberación de un sospechoso por un crimen hacia un reverendo negro. Más tarde Bo y sus primos regresan a casa. Su tío luego llama al joven para decirle que enviará su carta a su madre. Bo se tranquiliza porque pensaba que se había enterado del problema que causó en la tienda. Sin embargo cuando todos duermen unos hombres tocan la puerta fuertemente. El tío de Bo se levanta y se entera que están buscando al chico que se metió en problemas en Money. Al no entender qué es lo que está pasando abre la puerta, pero estos solo entran violentamente, y al encontrar a Bo le ordenan que se vista porque se lo van a llevar. El tío suplica que no se lo lleven y perdonen lo que hizo porque es solo un niño. Los hombres no le hacen caso y solo le dicen a Bo que le darán una lección. Su tía intenta también detenerlos pero es en vano. Incluso ni siquiera acepta ningún monto para que lo suelten. Afuera la encargada de la tienda confirma que él es el niño que le silbó, por lo que se llevan a Bo en un carro donde también hay trabajadores negros. Su tío sin poder hacer nada solo se detiene a mirar. Más tarde el vehículo se detiene en un cobertizo, donde obligan a entrar al niño y lo golpean sin parar. Al día siguiente un joven que vive cerca al cobertizo ve unos hombres negros levantando un cuerpo, por lo que regresa rápidamente a su casa. Más tarde llaman a mami para decirle que se llevaron a su hijo. La mujer sale rápidamente de su casa y le dice a Jim que debe ir a Mississippi para buscar a Bo, ya que el tío le contó que dos hombres se lo llevaron la noche anterior. El hombre le pide que se calme y primero llamen para saber bien lo que pasó. La mujer acepta y va a visitar a sus padres. Su primo rey también está en ese lugar y le promete que le apoyará ya que trabaja con algunos hombres poderosos de la ciudad. Al día siguiente la mujer se encuentra con el abogado Huff y este se entera que trabaja para la Fuerza Aérea. Además es la primera mujer negra en oficina. También que el padre de Bo murió en el extranjero y Jim solo es su pareja porque aún no se han casado. La mujer se empieza a incomodar porque nota que el hombre solo le pregunta por su vida privada y no por su hijo, por lo que el abogado le informa que hizo dos telegramas, uno para el gobernador de Chicago y otro para el de Mississippi. Además la prensa de Mississippi ya se ha empezado a mover, pero en el caso de Chicago ella tiene que salir a declarar ante las cámaras. La mujer le dice que escuchó que anteriormente murieron negros en Mississippi. El abogado cree que eso sea verdad, ya que a pesar que hay una prohibición pacífica hacia determinadas actividades negras, puede haber un grupo pequeño que prefiera la violencia. Luego le pregunta por qué lo llama Bo. La mujer le cuenta que cuando estaba embarazada una amiga de su mamá le enviaba regalos, pero en vez de decir el nombre de su hijo lo llamaba Bo, por lo que Emmett se quedó con ese sobrenombre. Días después los periódicos imprimen la desaparición de Emmett. Los vecinos negros se enteran y tratan de apoyar en lo que puedan. Mami con su pareja están atentos también a cualquier llamada. En eso lo llama el abogado Huff y le cuenta la mujer que el gobernador de Mississippi quiere hablar con él. De pronto llegó una mujer diciendo que un reportero se comunicó con ella y le contó que hallaron el cuerpo de Bo en un río. Además su tío logró identificarlo por el anillo que llevaba puesto. La mujer se queda sin palabras y se desvanece. Horas después los programas se interrumpen para informar que encontraron al cuerpo de Emmett en un río cerca de Moni en Mississippi. Además detuvieron al culpable después de confesar lo que hizo y puede enfrentar una posible acusación por la muerte del niño. También se enteraron que solo acabaron con él para mantener el poder blanco, ya que para eso es necesario que las víctimas sean jóvenes. Los criminales tuvieron la libertad de hacerlo, ya que sabían que no había ningún control en ese lugar y por el momento los alguaciles de Mississippi están haciéndose cargo del entierro del niño. Ray luego aprovecha en darle el pésame pero la mujer no acepta y le dice que solo quiere que le lleven el cuerpo de su hijo a ese lugar para que lo entierre, pidiéndole que presione a sus contactos para que lo hagan ya que sabe que no será fácil. El hombre acepta diciéndole que un candidato puede ser de mucha ayuda, ya que puede aprovechar en presionar para que los linchamientos sean vistos como crímenes. La mujer solo le dice que quiere ver a su hijo. Al día siguiente la mujer le pregunta a Jean cómo pasó eso, por qué Dios se llevó a su hijo y qué es lo que ahora debe hacer. Su madre luego se echa la culpa ya que quiso que Emmett viaje a ese lugar. Mami no le dice nada y solo trata de consolarla. El gobernador de Mississippi acepta el traslado y horas después la mujer llega a la estación. Al ver el cajón de su hijo empieza a llorar desesperadamente, pidiendo que lo saquen de la caja porque no puede respirar. Además le pregunta a Dios qué es lo que ahora debe hacer. Más tarde en la morgue ordena que retiren la sabana que cubre a su hijo. Aunque el niño ya tiene días de muerto no le importa el olor fetido que emana. Al verlo se sorprende y pide que la dejen sola. Luego le quita toda la sabana y empieza a tocar cada parte de su cuerpo, mientras llora desconsoladamente. Después de ver su rostro desfigurado siente más dolor por su pérdida. Sin embargo luego se calma. Sale de la habitación y le pide a Jean que vaya a su casa por el mejor traje de su hijo y un vestido para ella que a Emmett le hubiera gustado. Su intención es mostrar a su hijo a todo el mundo, ya que al niño nunca le hubiera gustado estar oculto. Además quiere que todos sepan lo que le hicieron a su hijo, incluso prohíbe que lo maquillen para que se vea lo más real posible, ya que de esa manera la gente creerá lo que acaba de ver. Más tarde sale a declarar y menciona que el olor que sale de su casa es del cuerpo de su hijo, a quien le dejaron el rostro lleno de golpes. No tiene dientes y le dieron un tiro en la cabeza. Luego escoge un periodista al azar para que ingrese y tome las fotos que pueda. La noticia termina siendo escuchada en todo el país. Esto ocasiona que un grupo le crea y otro piensa que solo es un espectáculo. Al día siguiente la mujer lleva a su hijo a la iglesia. La tía luego llega y le dice que intentó detener a los hombres pero no pudo. Incluso su esposo y los demás intentaron apoyar. Sin embargo no acepta verlo por lo desfigurado que está. Y como la mujer le insiste lo ve con un gran dolor. La gente luego avanza a darle el último adiós. Al día siguiente Mami se entera que la mujer que condenó a su hijo está libre. Ya que solo han acusado a los dos hombres que acabaron con Bo. Rey le dice que debería estar agradecida. Ya que nunca se acusó a ningún blanco por un crimen similar. Además le avisa que el juez no creerá que su hijo porque estaba irreconocible. Por lo que solo condenarán a los hombres por secuestro. Sin embargo su testimonio puede dar un giro porque es la madre. Ya que conoce a su hijo mejor que nadie. Horas después Mami se alista para ir al juicio que es en Mississippi. Además le prohíbe a su pareja que la acompañe. Ya que al haber tenido más de una relación puede jugarle en su contra. Sin embargo su padre insiste en acompañarla y ella acepta. La mujer viaja a Mississippi con un activista por los derechos llamado Medgar. Horas después llegan al pueblo de Monbaum. Ya que a todos los negros que acudan al juicio se les ha ordenado quedarse en ese lugar. Cuando la mujer llega a la casa donde se quedará conoce al Dr. Howard. Un hombre de buena posición económica que ha decidido ayudarla. Ya que está en busca de la completa libertad de los negros. Luego le pregunta que es lo que hará después del juicio. Ya que se está involucrando en el grupo que trabaja por la igualdad racial. Y sería mucha ayuda para ellos porque se ha vuelto una persona relativamente importante. Al ver que la mujer solo quiere justicia le avisa que el jurado solo estará constituido por gente blanca. Y si en caso no gana debería continuar con la lucha por la igualdad. Más tarde la mujer llega al juzgado con Medgar y su padre. Pero cuando intenta declarar un joven asusta a todos con su juguete. Antes de ingresar los guardias los revisan de pies a cabeza por ser negros. Y ya adentro se entera que casi todos los asistentes son blancos. Y los únicos negros son los activistas del grupo de Medgar. Comienza la audiencia y el jurado pasa a la sala. El abogado menciona que hay un testigo más pero aún lo están buscando. El juez acepta y le da oportunidad hasta el día siguiente para que lo encuentre. Terminando inmediatamente la sesión. Mami luego le pide a Medgar que la lleve de inmediato a Moni. Lugar donde envió a su hijo para que pase sus vacaciones. Más tarde llega por primera vez a la tienda donde Bo se condenó. Y se entera que está cerrado desde el día que arrestaron a los hombres. Luego se acerca al lugar e imagina a su hijo paseándose por los abarrotes. Más tarde llega a la casa del tío donde encuentra la carta de Bo que nos envió. Donde le dice a su madre que su tío lo hace trabajar mucho. Luego abraza a sus sobrinos explicándoles que no tienen culpa de nada. Al ver al tío se acerca y le pregunta si tenía un arma cuando se llevaron a su hijo. Pero este le dice que sí y la mujer se llena de rabia. Ya que pudo usarla para impedir que se lleven a Bo. El hombre le dice que sus hijos iban a estar en peligro si hacía eso. Y las decisiones que tomó fueron tan rápidas que no le dio tiempo ni de pensar. Además no solo eran dos hombres. Sino también los alguaciles y jueces de ese pueblo. La mujer luego se entera que el hombre se irá de ese lugar después del juicio. Porque su vida y la de su familia estarán en peligro. Ya que ha decidido declarar en contra de los blancos. Llega la noche y un grupo de negros va por el único testigo para que declare. Pero este prefiere escapar por miedo a morir. Sin embargo logran atraparlo y lo mantienen cautivo para que no desaparezca. Diciéndole que no se preocupe. Porque protegerán a su familia para que no le pase nada. Más tarde uno de los activistas le cuenta a Mami. Que el joven vive cerca al lugar donde atacaron a Bo. Además el niño también fue atacado por trabajadores negros. A quienes luego se les pagó para que desaparezcan. Mami no puede creer que su misma gente haya hecho eso. Y luego se acerca para agradecer su ayuda al joven. Más tarde le cuenta a Mirly, la esposa de Medgar. Que envió a Bo a Mississippi sabiendo que el lugar era peligroso. Pero no creía que iba a llegar a ese extremo. Además nunca lo crió para que tenga miedo. Y solo quería que disfrute su infancia. Al día siguiente el tío sale a declarar. Mencionando que los hombres entraron con armas a su casa. Además reconoce a los criminales y los señala. El joven que fue testigo luego sale. Y menciona que escuchó gritos de un niño en el cobertizo que está cerca a su casa. Y al día siguiente vio salir de ese lugar a dos hombres blancos. Y tres negros que sacaban un cuerpo. Pero no pudo pedir ayuda porque tenía miedo. El alguacil que identificó el cuerpo luego sale. Para decir que solo vio muerto ya que no reconocía si era negro o blanco. Antes de retirarse menciona que la madre y el grupo antirracial planearon todo. Incluso el niño aún está vivo y escondido en algún lugar. Mami luego sale y menciona que su hijo tenía 14 años. Y su padre murió mientras ejercía el servicio militar. Además tiene un anillo grabado con las iniciales de su nombre. El cual obsequió a Bo antes de despedirse de él. También confirma que el cuerpo de la morgue era de su hijo. Ya que al tocarlo coincidió exactamente con sus características. A pesar que olía mal y estaba hinchado. El abogado luego le pregunta si recuerda cuando murió su esposo. La mujer le dice la fecha y el lugar que fue en Europa. Además confirma que había dos pólizas de seguro para su hijo. Que equivalían a 400 dólares semanales. Las cuales serán cobradas por ella y su madre. Además recuerda que le advirtió a Bo que si trataba mal un blanco debía pedir perdón. Y también que al llegar a Mississippi tenga cuidado. Ya que los blancos tenían una forma de ser diferente a Chicago. Y si llegara a tener un problema muy grande debía humillarse para que no le hagan daño. El abogado luego le enseña una foto. Donde la mujer confirma que es el cuerpo de su hijo. Al día siguiente el jurado se retira a otra sala para la decisión final. Mientras que la mujer que acusó a Bo sale al estrado. A pesar que su testimonio ya no tiene validez. Ella menciona que ese día estaba en la tienda y era de noche. En eso apareció un desagradable negro y le pidió unos cuantos dulces. Ella lo atendió pero al extenderle la mano para cobrarle el negro la agarró con fuerza. Pero con suerte pudo zafarse. Y cuando intentó esconderse por detrás de la tienda el joven la siguió y la agarró contra su voluntad. Y mientras la aprisionaba contra la caja registradora le decía que no tenga miedo. Ya que anteriormente había estado con blancas. Mami no aguanta sus mentiras y sale de la sala. Diciendo que se quiere ir de ese lugar a pesar que uno lee en el veredicto. Mientras viajan escuchan en la radio la decisión final. Los dos hombres son declarados inocentes. Aún así todos los negros de ese lugar la saludan con respeto. Días después la mujer sale a hablar ante un grupo de personas. Mencionando que el cuerpo de su hijo solo fue una burla para el sistema judicial de Mississippi. Además si ese país no está protegiendo a los negros. Entonces Estados Unidos no ha cumplido su promesa. Ya que la libertad es para todos o para nadie. Luego recuerda que cuando estaba con su hijo vivía tranquila. Y no le importaba para nada el dolor de sus hermanos. Pero ahora se ha dado cuenta de su error. Ya que si algo le pasa a alguien como a su hijo es asunto de todos. Más tarde llega a casa y escucha la canción que bailó con su hijo. A la vez que recuerda el último día que lo vio. Tiempo después la mujer impuso un movimiento que dio lugar a una ley de derechos civiles. Además dedicó su vida a la educación de los niños. Un año después del juicio los culpables confesaron para una revista que acabaron con Bo. Cobrando 4 mil dólares por su confesión. Aún así vivieron toda su vida como hombres libres. La ley contra los linchamientos se promulgó en el 2022. 67 años después de la muerte de Emmett. Dando por finalizada la película. Ya. Sí. La ley contra los linchamientos se demoran.